Bueno amigos y seguimos aquí en este sábado de fiesta, aquí celebrando los libros, pero además celebrando los libros en torno a un montón, un montón de temas y quiero contarles que este año hay un espacio maravilloso aquí en la Filbo, que tiene que ver con comida y por eso mi invitado en este momento es Leandro Carvajal, director de programación de Colombia a la Mesa y de Libros para Comer. Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué alegría estar aquí contigo, además que quiero decirles que esta carpa huele, o sea, yo ya siento. Sí, gracias a ustedes por estar acá, es una carpa fantástica en donde tenemos no solamente la literatura sino la gastronomía del país. Mira Leandro, tú eres chef, quiero preguntarte para que arranquemos este pedacito aquí de entrevista, ¿por qué pensamos que es importante tener un espacio para hablar sobre libros, literatura y cocina? ¿Por qué esa relación? Es interesante comprender que la literatura también habla de una identidad, de una construcción de identidad, no solamente de un autor o de una historia, sino desde dónde viene esa escritura. Y eso mismo sucede con la gastronomía. La cocina enmarca la identidad, construye identidad, nos identificamos, nos identificamos con platos, nos identificamos con el producto local, nos identificamos con lo que vamos haciendo. Y como estamos en una construcción constante de identidad colombiana, pues qué más que tener un espacio en donde podamos hablar de literatura colombiana y gastronomía colombiana. Mira que escuchándote pienso también en algunas cosas, por ejemplo, relacionado puntualmente con el Pacífico. Estoy pensando en la relación entre la oralidad y la cocina, porque la cocina se transmite de manera oral. Y me parece bello además que haya un espacio en donde los libros ayudan también a, de alguna manera, perpetuar la cocina. Sí, total. Digamos que toda nuestra oralidad, no solamente en el Pacífico, podríamos estar hablando de lo insular, en donde pues el creol no es un idioma escrito, es una lengua más bien de la emoción, ¿cierto? Y eso pasa en todas las regiones del país. Sin embargo, nuestra labor como gastrónomos es hacer ese inventario gastronómico e ir, investigar, chismosearnos qué es lo que hay en cada cocina del país y empezar a publicarlo. Mira, Leandro, ¿qué está pasando estos días aquí? Porque ya vamos más de la mitad de la feria. ¿Qué ha pasado en estos días aquí en la carpa de Colombia a la mesa, libros para comer? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se puede encontrar la gente que viene a visitarnos? Esto es una maravilla porque tenemos muchos shows de cocina en vivo. Estos shows de cocina en vivo están a cargo de 35 cocineros que traemos de todas partes del país y fundamentalmente representan su región en tradición o innovación o tradición e innovación, ¿cierto? Y así vamos desde el día que arrancamos 17 de abril hasta el 2 de mayo, tendremos tres shows todos los días en donde combinamos estos shows de cocina en vivo y los shows de libros para comer. ¿Viene la gente a probar comida? ¿Se puede probar comida? Sí, al final de cada conversación siempre, siempre, siempre hay comida. Me encanta porque yo he pasado por acá varias veces y huele tan rico, o yo no sé si es que tengo mucha hambre cada vez que paso por acá, pero huele tan rico que me dan muchas ganas de entrar, así que me da mucha alegría que la gente pueda venir también a disfrutar y a probar un poquitico. Mira, Leandro, ya para ir cerrando un poquito, quiero pedirte una recomendación un poco a título personal, pero también para los que nos ven, un libro de cocina que tú digas, esto, necesitamos leerlo. Bueno, esto es el secreto de la Feria del Libro, en realidad tenemos dentro de nuestra carpa una librería dedicada a la gastronomía en este caso, y mi recomendación es cualquier libro de cocina colombiana. Es interesantísimo comprender que somos un país tan diverso que desconocemos realmente un 90% de lo que somos, y que mejor que conocerlo y salvaguardarlo con un libro. Y encontrarán bellezas, encontrarán libros de cocina del archipiélago San Andrés, encontrarán de la Guajira, encontrarán de los amasijos que se realicen en todo el país, o en el sur, o en el Pacífico incluso. Entonces, esa es mi recomendación. No hay un solo libro, hay muchos, pero lindo conocer la cocina colombiana a través de la literatura. Claro que sí, Leandro, bueno, pues muchísimas gracias por este ratico, qué alegría estar aquí acompañándote. Gracias a ustedes, y vengan mañana domingo que va a estar delicioso también. Bueno, claro que sí. Ustedes que están allá en la casa, recuerden que pueden venirse cualquiera de estos días. La carpa de Colombia a la mesa y de libros para comer está literal deliciosa, así que pásense por acá. Y si no alcanzan a venir, pues aquí estamos nosotros contándoles cómo se vive la Filbo en vivo y en directo, porque en Capital seguimos en modo festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!